En COPEUCH sabemos que cooperando en los momentos difíciles somos más, somos más solidarios, somos más unidos, somos más comprometidos. Por todo eso, hoy somos parte de esta campaña solidaria. ¡Vamos, chilenos! Este 18 y 19 de septiembre, haz tu aporte en la cuenta 2020 en copeuch.cl. ¡Vamos, COPEUCH! ¡Juntos, cooperando, somos más! ¡Gracias!